La ceniza. Tradicionalmente se decía que la ceniza del fogón, la estufa o chimenea era estupenda para las plantas y efectivamente sus usos en el huerto y el jardín ecológico son varios. La ceniza que se obtiene de la madera incinerada, por supuesto sin barnices ni pinturas, posee altas concentraciones de fósforo, potasio, hierro y calcio principalmente. Elementos químicos que las plantas absorben por sus raíces y que aprovechan para desarrollarse y crecer vigorosamente, haciendo las veces de fertilizante. Además ayuda a combatir plagas de gusanos, babosas olímacos y caracoles. Espolvorea ceniza alrededor del tallo de la planta dibujando un círculo y otra línea más ancha delimitando el paso a los cultivos que impedirá el acceso a estos animales. También es eficaz combatiendo enfermedades causadas por hongos y para ello espolvoreamos cenizas sobre hojas, tallos, flores y zonas afectadas. Otra forma es preparar una pasta y aplicarla en las zonas afectadas o en las zonas que queremos prevenir del contagio. Dicho esto, se trata de aprovechar un sobrante doméstico y no de quemar gran cantidad de leña para obtener un poco de ceniza en perjuicio de los árboles y de la atmósfera por la liberación del dióxido de carbono al quemar la madera.